No me acuerdo de eso Miren que hay la cervecita fría Y el trago de YouTube en dirección También viene otra guajira, Joséito Joséito, y también viene otra Yo sé que eso es lo que le gusta, la guajira Que más, después de este temito traemos otra por ahí, también Vamos a ver Oye, anoche es salsera, hay mucho salsera esta noche con nosotros Bueno, se pone mejor y mejor Dice así Cual prisionera perfectual Te encontré a dar el fracaso Y creyendo en tus promesas de amor Te rebutí en mis brazos Recuerdo días de encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la madura que oye Tu vida fracasada Y hoy ya tienes otra vida Ya te sientes liberada De a mí no la pesadilla, mujer De tu vida fracasada No cumplas con tus promesas de amor No cumplas con tus promesas de amor Ya que no, no tenga nada No cumplas con tus promesas de amor Y olvidarte al parecer, mujer Me preparo tu escapada Y hoy ya está Más no te guardo lejos Más no te guardo, rejón No vuelvo, vuelvo y vuelvo a venir contigo Y solo, solo me queda el dolor Pero no lo viste conmigo Y si acá no has sido un tío Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ponte a Florín en mi sinal, espero haberte servido bien, y que sea feliz tu vida. Ya te sientes sin mirar, tan corrí de tu amor con plenita Recuerdo, cuando estaba perdida, me sentí a fracasar La corrí de tu amor con plenita Y algo que cuento rico, tan tu vuelta en casa Gracias, muchas gracias Seguimos gozando Salsa de la Buena Por ahí está DJ Oscar Muy bien acompañado, así que seguimos gozando, disfrutando Voy a saludar a Georgie Este es ya todos mis amigos, esta noche aquí disfrutando el paseo de Gautier Recordando que mañana viernes Mañana viernes, 31 de marzo Pacuba presenta a Moisés Cancel, sexteto de la Salsa El sábado primero de abril está por aquí en Usa de la Tratoria A Huilda, así que vamos a bailar Salsa, Mereke, Bachata Desde las 7 de la noche Y el domingo A las 6 de la tarde se presenta el grupo La Buena Así que, oye, fue un fin de semana tremendo De mucha música Comenzando hoy, vuelve a espera social con el nuevo Bum Vamos por ahí complaciendo con otra guajera Ahí están los amigos Joseito todavía A todos ustedes, les gusta, les gusta todo esto Así que vamos con este tema Que dice así Óyelo bien Música 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 María Teresa y Daniel Música Son ellos dos personas que Música 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 Ella se viste de hilo, María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes, que siempre viste en el traje Ella se viste de hilo, tiene dinero a un montón Quieren chocer y criada, viven en una mansión Como en un cuento de hadas, queriendo siglas preciosas La pequeña y la mayor, la grandeña de Nilo Rompará la implicación, será la boda del adiós De eso no hay discusión, hay mucha paz y agonía Rompará la situación, María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes, que siempre viste en el traje Ella se viste de hilo, María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes, que siempre viste en el traje Ella se viste de hilo, cuando la niña llevó A su novio por su casa, cuando Danilo lo dio Digo, caballero a quien no pasa Se va corriendo su hija Y le di lo embarazo, que por el bien de los dos Ese hombre que tú amas, es tu hermano mayor No se lo digas a tu madre, para pasar de dolor María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes, que siempre viste en el traje Ella se viste de hilo María Teresa y Danilo Son ellos dos personajes, que siempre viste en el traje Ella se viste de hilo, que así pasaban los días La niña triste lloraba, por no poderse casar Con ese hombre que yo amaba Se va corriendo a su madre, para contarle su dilema A mi madre, hijo hija mía, para ti no hay ningún problema Pásate con ese hombre, voy a decirte la verdad Ese niño ya no es tu padre, ese señor no es tu papá Pásate con confianza, que no es tu hermano mayor Pásate con confianza, que no es tu hermano mayor Pásate con confianza, que no es tu hermano mayor Pásate con confianza, que no es tu hermano mayor Pásate con confianza, que no es tu hermano mayor Pásate con confianza, que no es tu hermano mayor Pásate con confianza, que no es tu hermano mayor Esa gente queda aquí, no tampoco es tu papá. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.